¡Máles amigas, deságanos a la verdad, sonida! Con mucho marido el distrito número 9 lo recibe entre gritos aplausos y la verdad, sonida con mucho entusiasmo. Con el permiso del licenciado Mario Ramos, con el permiso del licenciado Carlos Álvarez, con el permiso de la licenciada Claudia Laú, todos ellos candidatos a presidencia de la Unión Europea. Pero más fuerte ese aplauso, que se escuche. Muy fuerte, con mucho marido, a Carlos Papá, la verdad, también, en primera fila, apoyando a los siglos. Quiere decir que los recursos se manejaron con honestidad y no mandó a hacer la encuesta. Fue un reconocimiento de la Secretaría de Hacienda Federal. Por eso, son las cartas que podemos representar, o presentar, mejor dicho, de Luis Walton, para convencer a las otras personas que voten por él para que sea gobernador del Estado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué excelente! ¡Eh! ¡Miren! Aquí tenemos un reconocimiento para el licenciado Luis Murán, que transformará también el Estado. ¡Arriba las banderas! ¡Voy a jicar esas banderas! ¡Con mucho impulso! ¡Con mucha dignidad! Amigos, les diría que nosotros le llamamos a los dos comunes del PRB que se vengan para acá y al menos nos vengan a unos partidos contemporáneos que se vengan para acá también